Como les va mis amigos, es un gusto recibirlos como siempre acá en mi canal de YouTube y como les comenté anteriormente, voy a tratar en este mes de diciembre de compartirles un video todos los días ya sea de salidas de pesca, de temas de kayak fishing, de tutoriales y en esta oportunidad les voy a compartir, como les dije, un tutorial del armado de la clásica línea de pesca variada costera la que ven normalmente en cualquier salida de pesca en kayak un aparejo para cañas de aproximadamente 2 metros de largo un aparejo sencillo de confeccionar, de dos anzuelos, anzuelos 2.0, 3.0 para utilizarlos apuntando a la corvina rubia, por ejemplo, a la pescadilla, a la brótola, raya podemos sacar también pez elefante bueno, todo lo que ande por el fondo con este aparejo les va a servir perfectamente también a raíz de consultas que siempre recibo en cada video cómo hago el aparejo, la distancia entre los rotores la plomada, el peso, número de anzuelos, diámetro de nylon que utilizo bueno, todos los detalles los van a ver en este video que les voy a compartir a continuación, un video que subí hace 3 o 4 años como les dije, son videos que quedan atrás en la grilla de todos los que voy subiendo y que bueno, a veces no lo encuentran y lo actualizamos un poquito venido al caso de la pesca que se está realizando ahora en la temporada estival con ese aparejo cubren todo el abanico de especies que les comenté recién y bueno, y si lo quieren reforzar también lo pueden hacer con un nylon un poquito más grueso anzuelos más grandes depende a lo que apunten si quieren tirarle algo de salmón, mero o cazón pueden hacerlo exactamente de la misma manera pero como les dije, reforzando todo lo que son brazoladas y la madre del mismo aparejo así que, a continuación, les comparto el videito ¿Qué tal amigos? En esta oportunidad, a raíz de numerosas consultas que he tenido a ver si podía mostrar en detalle cómo confecciono la línea para la pesca variada sobre todo la línea que utilicé en la última salida de pesca que tanto rendimiento tuvo es una línea sencilla de dos anzuelos me han preguntado cómo hago los nudos que le dé bien el detalle de cómo empatillo el anzuelo la plomada bueno, cómo armo la línea con todos los detalles así que voy a proceder entonces a armárselas voy a mostrarles bien de cerca y en forma pausada cómo hago el nudo, cómo lo ajusto y el porqué del mismo así que bueno, a continuación les mostraré todos esos detalles que les dije anteriormente y espero que les sea de utilidad bueno, vamos a comenzar a realizar la confección del aparejo acá les presento los anzuelos que utilicé el otro día de la serie 32807 de Flonder anzuelos 2.0 es un anzuelito muy, muy clavador miren las características muy buena punta tipo pata larga o semi pata larga que la verdad que la carnada queda muy bien luego necesitamos un mosquetón con esmerillón un esmerillón para poner en el extremo de la línea donde va a enganchar con el mosquetón del nylon del reel y estos pequeños rotores de plástico que están buenos, son económicos y la verdad que maneja muy bien la brazolada del anzuelo bueno, perlitas y utilicé esta plomada de 50 gramos que en zonas costeras alcanza y sobra porque no hay mucha correntada después nylon vamos a hacer la madre del nylon del 60 las brazoladas del 50 un nylon resistente y para hacer nudos corredizos utilizo este soft de 0.40 de Flander bueno, el largo de la línea la vamos a hacer de un metro cincuenta cortamos un metro cincuenta de nylon de la madre y lo primero que yo hago es colocarle en el extremo de abajo un esmerillón con mosquetón para la plomada ahora les muestro el nudo que utilizo este nudo hace como 30 años o más que lo hago miren un lacito y le doy una dos tres vueltas sobre el mismo siempre conviene lubricarlo con saliva no se lo voy a hacer ahora por una cuestión de la filmación para que se deslice bien hacia el final del esmerillón porque al ajustarlo un poquito se calienta el nylon y se puede mellar en su recorrido este nudo es el mismo que utilizo para la línea de tiburón corto lo que sobra y si quiero ya le pongo la plomadita para mantener estirada la línea mientras la hago bueno el primer rotor lo pongo aproximadamente a 25 centímetros de la plomada ojo yo lo hago así algunos lo hacen diferente va de acuerdo a gusto del consumidor le hago un nudo simple abajo doble uno con doble pasada cierro esto también lo lubrico pero bueno como les dije por cuestión de filmación y queda bien firme el nudito acá a ver muchos van a decir no es conveniente hacer este nudo porque se puede estrangular pero para la pesca que hacemos normalmente en zonas costeras y cerca no hay piezas tan grandes a no ser que bueno que se prenda algún chucho pero bueno igual lo va a aguantar ya tenemos el nudo y lo que procedemos a hacer ahora pasar la perlita esta perlita vamos a ver si pasa pasamos la perlita pasamos el rotor así lo invocamos pasamos el rotor ahora sí y otra perlita vamos hacia abajo y ahora sí yo acá le pongo a ver le ato un nudo corredizo ¿por qué? porque el nudo corredizo me lo va a fijar bien me lo va a apretar bien hacia el nudo de abajo ahora le voy a mostrar cómo hago el nudo corredizo lo hago con nylon del 040 me corto aproximadamente unos 20 centímetros yo se lo hago ahí sobre la madre así se puede llegar a apreciar acá tengo la madre del 60 un extremo lo pongo hacia allá hago una pancita un extremo el otro y le doy una dos tres cuatro cinco vueltitas estiro un extremo y ahí se ajusta ahora no lo aprieto del todo y lo voy llevando hacia abajo donde está el otro esmerillón ahora sí también esto hay que lubricarlo sostengo con esta pinza tiro así se ve y ajusto ahí lo tiene el nudo corredizo ahí quedó perfecto corto lo que sobra con el alicate mucho no corta este alicate pero bueno tiene sus años y ahí quedó armado después en el anzuelo de arriba aproximadamente a unos la línea de unos 50 a unos 25 a un metro más o menos o menos 80 centímetros hacemos el mismo procedimiento bueno exactamente igual que el otro un nudo doble ajusto perlita ahí se la embocamos yo tengo un problema que veo dentro de todo bien de cerca no veo bien de lejos enhebramos el otro rotor y la otra perlita y acá hacemos lo mismo nudo corredizo en el extremo de la madre a ver si me alcanza este pedacito un poco complicado porque estoy filmando 1 2 medio corto 3 4 le doy otra vuelta más sobre la misma y estiro ahí está el nudo corredizo estiro por atrás ajusto corto lo que sobra y ahí me quedó perfectamente esto no se va a ir para adelante y para abajo menos porque tiene el nudo doble ahora en el extremo le coloco el esmerillón que va a ir a nylon del río este le hago el mismo nudo que el de la plomada una vueltita difícil que es mirar por la cámara 1 2 y 3 estiro lúbrico ahí tiro para atrás y ajusto este nudo tiene una efectividad muy buena corto lo que sobra y ahí quedó ahora voy a proceder hacia el nudo del anzuelo extraigo aproximadamente 50 centímetros que va a ser la brasolada del nylon del 50 el nudo que hago acá es como empatillar un anzuelo que no tiene ojal más o menos como el nudo corredizo que hice recién yo me manejo con dos o tres nudos y listo le doy 1 2 3 4 5 vueltas tiro de un extremo se puede dar una vueltita más esto no se sale más corto lo que sobra y acá lo que voy a hacer es lo siguiente para colocar el anzuelo en la ranura del rotor lo que hago es un lazo a ver si se si se puede apreciar así entonces yo es como parecido al nudo que le hice al esmerillón y al y al esmerillón con mosquetón de la plomada una dos y tres tiro acá me va a sobrar me quedó un lacito esto cuando tiro esto se va a ir cerrando lo paso por la línea vamos a ver el suelo de abajo lo coloco a ver si ven ahí si se ve la ranura yo quiero que esto se vea bien no tengo buena luz en estos momentos acá hay que lubricar va para atrás tac y miren como quedó que sencillo esto también se puede hacer con los esmerillones que vienen con retorcedor que vienen con retorcedor como quedó el nudo no se sale más bueno en el otro caso lo mismo en el anzuelo de arriba y listo ya está hecha la línea en forma bastante sencilla es la misma línea que utilicé como les dije anteriormente en la salida de pesca de pesca variada finalizada la confección del aparejo solamente queda enrollarla en el alfajorcito de tergopol siempre es conveniente llevar bien atadas las líneas atadas digo ajustadas algún elemento como en este caso este denominado el alfajorcito me gusta así rotativo ¿no? el enrolle porque si fuera rectangular el elemento que colocamos la línea se puede marcar el nylon y así de este modo no tenemos ningún inconveniente yo la llevo en la riñonera que habrán visto en la salida de pesca así que amigos listo con este tutorial espero que les haya resultado de utilidad cualquier duda o consulta como siempre me escriben acá a mi cuenta de youtube y nos veremos en el próximo videíto